Fueron 5 las instituciones educativas de Huacho que iban a ser sede del examen de contratación docente. La licenciada Sofía Calderón fue coordinadora de la institución educativa Julio C. Tello, que tenía a su cargo la gran mayoría de docentes guaralinos. Ella nos contó los instantes que vivieron por la demora del examen. El día de ayer justamente hubo una gran incomodidad en todos los locales de Huacho, ya que primeramente no se tomó el examen a tiempo. Todas las instituciones educativas, al menos en Julio C. Tello, recién se abrieron las puertas a partir de las 9 y 20 de la mañana, cuando el ingreso estaba programado de 7 y media a 8 y media de la mañana. Estaban los docentes en las puertas esperando, inclusive había algunos que habían llegado 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, ya que llegan de lejos. Entonces, a las 9 y 20, recién con la incomodidad de todos y la presión de todos los docentes, comenzaron a abrir las puertas. Una vez al ingreso, se nos comunicó que a las 10 de la mañana se iba a tomar el examen, bajo la incomodidad de todos los docentes. Pero aún así, ingresamos a las aulas normalmente, sin percatarnos, pues, de que realmente lo que pasaba era de que el examen no llegaba. Llegó 10 y nos dijeron después a las 10 y media de la mañana, y posteriormente, ya a partir de esa hora, ya la incomodidad comenzó a aumentar más, de tal manera, pues, que ya en otras instituciones educativas, tanto en el CHAMA, Domingo Mandamiento y otras instituciones educativas de Huacho, comenzaron los profesores, pues, a levantarse y a demostrar su incomodidad bajo el reclamo y haciendo presencia judicial, llamaron a la policía y al fiscal para que tome cartas en el asunto y vea lo que realmente estaba pasando y el porqué de la demora de esos exámenes. ¿Se realizó la prueba en este examen? En ninguna institución educativa se realizó el examen. Justamente en el CHAMA, a partir de las 10 y 20 de la mañana, llegó el examen, pero ya los profesores estaban incómodos y, aparte de ello, se habían enterado por ahí de que ya había salido la prueba. Inclusive, las claves estaban, pues, que volaban como volantes, ¿no? Y todos los profesores... Exacto, las claves, ¿no? Las puertas de los exámenes. Y así ha habido, pues, muchos profesores que han tenido también esos exámenes, justamente, también en Julio Cetello. Entonces, ya bajo esa incomodidad, ya un grupo de profesores, nos dirigimos, pues, a reunir a todo un grupo para también manifestar nuestra incomodidad, tanto así de que se llegó a firmar un acta, al menos en la institución educativa donde estuve yo, y cerca de 400 docentes firmamos dicha acta, la cual le he traído en estos momentos al señor director por sugerencia del señor fiscal de Huacho, que también se hizo presente a las 11 y 40 de la mañana, ya en la institución educativa Julio Cetello, y me dijo de que pida la copia de lo que él había visto, del acta que él había levantado, para adjuntarla propiamente al acta que nosotros hemos realizado. Y con todas las firmas correspondientes, se le ha hecho entrega al director en estos momentos, ya que en estos momentos él se está adhiendo a Huacho para tener una reunión con todos los directores de las UGELES que han tenido este percance, para sugerir, primeramente, lo que se quiere, es de que el próximo examen no lo realice la universidad que se ha hecho. Nunca ha habido el examen, nunca ha habido el examen. Ha habido problemas de repente que salió el examen, sí, o la clave, ¿no? ¡Gracias!